¿Qué es la defensa de Marcelo Zahín? No, no es armas en este caso, sino que es un intermediario, al punto que cuando allanaron las oficinas del grupo Patagónica, ¿sabés cuántos empleados tenía? No. Una empleada, ¿y sabés quién era la hija de Fabián Menachowski? el titular del Grupo Patagónica. Es decir, era lo que se llama un facilitador, lo que se llama un negociador, un lobista, un intermediario, para no andar con tantas vueltas, el tipo que hace un pingüe de negocio, o la persona que hace un... No pingüe, saquemos pingüe, el que hace un gran negocio, desde cualquier actividad o con cualquier actividad, como en el caso de Menachofsky. No hay que cargar las tintas, Menachofsky ya ha fallecido, pero fueron surgiendo algunos elementos importantes, fueron trascendiendo algunos elementos importantes de la audiencia imputativa. Por ejemplo, la licitación de la... Esa primera licitación hubiese sido por 1.400 millones de pesos. A números de hoy serían algo así como 2.100 millones de pesos. Es decir, un número importante, un número importante. El perjuicio para el Estado provincial hubiese sido entre 2 y 8 millones de dólares si se hubiese concretado la venta de armas, la compra de armas. Una compra que estaba, según explicó la fiscal Mariela Jiménez, direccionada hacia el grupo Patagónica. Tal es así, atención con este detalle, el pliego de condiciones técnicas que elaboró el Ministerio de Seguridad y que firmó Maximiliano Novas, secretario logístico entonces del Ministerio, y otro datito que te aporto, como un asterisco, ex cuñado de Marcelo Zahín. Ah, mirá. Ese pliego de condiciones técnicas, ¿sabés quién lo diseñó? No. Fabián Menachowski se lo envió por mail al Ministerio de Seguridad diciéndole, así tiene que estar escrito el pliego de condiciones, así no metés la pata. Esto imagino yo que habrá pasado, se habrá dicho, no metemos la pata y lo que yo tengo tiene que ver, para que quede en la pública, que lo que yo tengo por ofrecer es lo que justamente pide el Ministerio de Seguridad. Pintar con el mouse, botón derecho, copiar. Copi-paste, típica copy-paste o copy-paste, pero burdo, burdo, vos decís, hay que tener por lo menos alguna, hay que prestar atención a alguna práctica que no deje en evidencia que vos tuviste la intención de hacer un negocio con tal o con cual. Ni siquiera eso, eso quedó totalmente corroborado, por lo cual lo pone a Novas en una situación muy complicada y al Ministro Zahín también. Otra cuestión, quien firma el expediente para la compra de armas es quien era entonces Secretario de Seguridad Pública, Esteban Germán Montenegro. Históricamente quien pide armas, quien firma el expediente pidiendo armas al Ministerio, que es un hecho formal, pero que desde siempre fue así, es el jefe de la Policía Provincial. Claro, como el jefe de la Policía Provincial ya estaba, había sido vaciado de poder, ya era ninguneado, no se lo consultaba por nada, quien lo firma es Germán Montenegro. También otra situación ahí anómala, que no hace al grueso de la cuestión, al intento de defraudación, pero que describe que en ese proceso solamente participaban intensamente los imputados, Zahín, Montenegro, Novas, y el jefe de logística de la Policía, en ese entonces el comisario Correa. Sarnaglia ya les había dicho, no voy a firmar esto ni ahí. Yo esto, las armas IWI, yo no las recomiendo, la IWI era la marca de la pistola israelí, no la recomiendo, es un arma militar, no es un arma policial, yo no voy a firmar este expediente, como contamos ayer, y por eso no se firmó, no lo firmó él. Y Zahín, como decíamos, tuvo un ataque frontal directamente, sin tantas vueltas a su estilo, contra Ezequiel Hernández, uno de los fiscales que lo imputa, lo acusó, dice, yo vos te conozco de asaditos que se armaban en la casa de tal o cual persona, integrante del Ministerio Público de la Acusación, y ahí se fueron, en esos asaditos se van pergeñando algunas maniobras, estrategias de persecución penal contra nosotros que perseguimos el crimen, el delito organizado durante mucho tiempo y cosas por el estilo. Raro porque Marcelo Zahín, es verdad, siempre ha dicho que el asadito es un ámbito en donde se pueden relajar mucho las costumbres, en donde se pueden relajar mucho las relaciones y eso puede conspirar contra la independencia. Es real, eso es verdad, por más que no hay nada ilegal entre que un Ministro de la Corte se reúna con un senador y al mismo tiempo con un legislador, ¿hay un delito? No. ¿Hay una situación anómala? No. Ahora, lo que se puede llegar a producir o el resultado que puede llegar a tener esa comida, ese asadito, bueno, puede tener consecuencias institucionales. Para evitarlo, es mejor que no se generen. La verdad que uno podría estar en acuerdo. Pero el raro de Marcelo Zahín que asistió en el 2020 a un cumpleaños, el 2020 o el 2019, ya no recuerdo bien, asistió a un cumpleaños de un legislador provincial en donde estaba toda la cúpula del Partido Justicialista, en donde estaban legisladores provinciales y en donde había fiscales del MPA, actuales fiscales del MPA, incluso a uno de ellos le vandalizaron el auto en ese cumpleaños que se llevó adelante en una casona que tiene una familia muy importante vinculada al rubro de la salud en Sauce Viejo. Bueno, eso que Zahín dice con todo el tiempo que es perjudicial para el buen e independiente funcionamiento de la gestión pública, él, digamos, por lo menos en ese ejemplo, no lo había cumplido. Se viene próximamente la imputación por espionaje ilegal y ahí se va a imputar. Probablemente suceda, sea más picado el debate en el sentido de que hay dos o tres estrategias defensivas que son muy parecidas pero que no son idénticas. Habrá que ver cómo operan en esa defensa cuando se los impute. pero después Sergio viene lo que se llama las medidas las audiencias de medidas cautelares. Primero se te imputa para poner un ejemplo, primero se te imputa a vos del delito A en condición de ex ministro de seguridad. Después vos vas a la imputación B pero en condición de ex ministro de seguridad se te imputan otros delitos. entonces si vos estás en A y B imputado como cabeza de los delitos lo que van a considerar los fiscales es que vos eras el organizador de una asociación ilícita. Entonces cuando vayas a una tercera audiencia que son las medidas cautelares en donde los fiscales van a decir pide, el señor en este caso Ferreira estuvo coordinando el delito A estuvo coordinando el delito B acá con un grupo de personas y allá con otro grupo de personas y acá ojo con lo que puede suceder entendemos que esta persona es jefa de una asociación ilícita y atención porque hay muchas expectativas sobre lo que van a hacer los fiscales. ¿Van a pedir la detención de quien ellos creen que es el jefe de una asociación ilícita o van a decir no, es el jefe de una asociación ilícita pero como no hay peligro de fuga no consideramos que sea importante su detención. Ahí hay que prestar la atención ahí hay que prestar la atención porque ese es el momento clave de esta investigación. Clave desde el punto de vista que imaginaste pedir la detención de un ex ministro de un actual funcionario de seguridad a nivel nacional exacto y sobre todo en un marco de probar un delito que es por lo poco que entiendo del mundo judicial es bastante difícil de probar la asociación ilícita en algunos casos mira es difícil de probar pero cuando vos tenés dos o tres personas no veinte dos o tres personas que te reportaban a vos todo el tiempo para hacer A, B o C y eso se puede y que hay rastros de esos A, B o C exacto es así y hay otra persona que te reportaba a vos y no hacía nada sin que vos le digas sí o no y hay una tercera persona que operaba de manera similar y hay un conjunto de delitos que se fueron llevando adelante y no sé si es tan difícil ahí obviamente es muy difícil cuando está muy atomizado cuando son veinte no entendés muy bien qué rol tiene cuál cuál tiene un rol más importante cuál tiene un rol menos importante pero cuando está bastante claro quién es quién puede prosperar a todo esto estamos imaginándolo desde un punto de vista ideal no porque querramos que tal o cual vaya preso acá Sergio después empiezan a operar empiezan a tributar otros elementos que a nosotros nos quedan muy lejos las operaciones de la política las operaciones del poder judicial las operaciones particulares las operaciones del lobby de los colegios qué talante tiene el fiscal o en este caso el juez que tenga que resolver sobre tal o cual situación hay que ver si está más en columna si es un juez nacido y creado en el poder judicial o es un juez de la nueva camada sobre todo eso hay que tenerlo muy presente a la hora de y las esferas provinciales nacionales no bueno eso ni hablar va a haber una discusión en la causa espionaje ilegal que es la siguiente Marcelo Zahín y su abogado van a decir que ese delito que se les imputa no existe pero así existiese ese delito debe investigar la justicia federal porque afecta una ley nacional que es la ley de inteligencia una ley de inteligencia que fue sancionada hace 20 años y que tuvo reformas en los últimos años también bueno ahí viene una discusión larguísima para esto son dos causas diferentes son dos causas diferentes no hay posibilidad que se unifiquen esas causas se van a unificar ¿sabes cuándo? cuando los fiscales digan nosotros entendemos que hay una asociación ilícita porque este mismo grupo de personas por ejemplo Zahín Montenegro Novas hasta ahí por lo menos coinciden este primer grupo de personas con la ejecución de un delito que no se llevó adelante porque fue la compra de armas pero este mismo grupo de personas coinciden con otro con otro mecánico con otro delito que nosotros describimos de esta forma que es el espionaje ilegal si esos cuatro están bastante claras su participación en delito A y delito B ahí puede haber una asociación ilícita en la política es muy es verdad lo que vos decís es verdad probablemente en el crimen común en el narcotráfico por ejemplo trata de personas sea más fácil identificar ese rol la política acuérdate que van a aparecer toda esta idea de la verticalidad dentro del ministerio y va a ser una discusión interesante porque el ministro por algo tiene el cargo de ministro y el secretario por algo tiene el cargo de secretario la jerarquía y sobre todo en un ministerio tan sensible y con tanta verticalidad como el de seguridad exacto la otra veremos si se lleva adelante las puertas cerradas y por videoconferencia o se lleva adelante de otro modo a mi me encantaría que sea de otro modo porque podríamos asistir a verla y escucharla y la gente también si tal cual tal cual podría ser que sea de otro modo y la gente se lleva adelante